Y tenemos un amigo estupendo, Murillo del Fruto, que se llama Felicio, ¿sí? Y que un día nos mandó una letra y nos mandó una música que hoy van a escuchar, todos ustedes o que vais, a escuchar vosotros, mejor dicho, Un Navarro a San Fermín. Y después de esta Jotan Grupo de Un Navarro a San Fermín, bueno, empiezan a desfilar, por decirlo de alguna manera, las voces que esta escuela de Jotas tiene. Vamos a recordar que alguna de las voces que dejamos hace año y medio guardadas por ahí, que nos obligaron a agarrar, pero que aquí está, enseguida desfilaros. Ahora, un Navarro a San Fermín. Venga, las palmas arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!